posible, la menos cantidad de veces posible, o eso sí lo podemos hacer online, pero lo que es la ceremonia en sí es presencial. Bien, perfecto, pero solamente en ese sentido, ¿no? Cuando hay una de las personas en caso de riesgo de muerte. Sí, por ahora sí es la única, debido a que no tenemos personal suficiente para poderlo hacer, y tampoco se pueden hacer normalmente por la concurrencia masiva que implicaría también de por sí el hecho del matrimonio, que implica concurrencia además de una persona para hacer el trámite, son como mínimo cuatro por trámite, entonces bueno, realmente no se está pudiendo hacer en esta época. Bien, por otro lado, imagino también que con respecto a todos los demás trámites también es una complicación, entonces también siguen suspendidos, por ejemplo, cualquier día normal, uno pasaba frente, por ejemplo, a la oficina en San Rafael, y encontraba siempre una fila de personas, mucha gente haciendo trámites con lo que sea, especialmente con documento nacional de identidad y algunas otras cosas, hoy en día también está todo suspendido. No, hoy en día se está trabajando en las oficinas cabeceras, que son General Alvear, San Rafael y Malargue, pero únicamente con turno, el ciudadano debe concurrir el día y a la hora que tiene el turno, y justamente para evitar aglomeraciones o colas de ciudadanos, pueden hacer cambios de domicilio, las actualizaciones o renovación de documento en caso de pérdida de activa vía. Los turnos se consiguen en la página www.servicios.mendoza.gov.ar y uno ingresa en la parte de registro civil y puede acceder a sacar turno para San Rafael, General Alvear o Malargue, y siempre les recomendamos que saquen turno en el departamento donde viven, porque dada una situación de tener que cerrar así inesperadamente por desinfectar o por algún contagio, es más fácil para el ciudadano no concurrir en el departamento que sacó turno que si sacó turno en otro departamento. Claro, claro, evidentemente. Entonces, la recomendación es que en esta época de pandemia, por favor, que saquen turno en el departamento donde viven y que asistan el día y a la hora que tienen el turno. Hay otros trámites que, por ejemplo, son los certificados de residencia, de convivencia, situación de familia, esos trámites se hacen también con turno, ingresando en la misma página de servicios de Mendoza, pero las oficinas se llaman certificados oficiales. Por ejemplo, San Rafael, certificado oficial, es la que le va a metir el turno para hacer estos certificados de residencia, convivencia, situación de familia. Bien. Y hay otro tipo de trámites que se pueden hacer online. Uno los puede hacer en su casa o en donde viva. Ya sea que esté aquí en la provincia de Mendoza, en otra provincia, o incluso en otro país también. Y todo esto siempre dentro de la misma página, ¿no? De servicios.mendoza.com.ar. La página para hacer los trámites online es www.partidasdigitales.mendoza.gov.ar. Bien. En esa página, la posibilidad que le da para hacer son cuatro trámites. Son solicitar copias de partidas de nacimiento, matrimonio, defunciones o uniones convivenciales, certificado de restricción a la capacidad, certificado de estado civil, o hacer el certificado de trabido de documentación, no de objeto, de documentación. Para hacer este trámite, cuando uno ingresa en la página de partidas digitales, el sistema le va a pedir que se genere un usuario y una contraseña. Entonces, ingresa de vuelta con este usuario y esta contraseña, elige el trámite que debe hacer, amplia sus datos y le va a dar la posibilidad de hacer el pago con tarjeta de crédito de edito, y ya se termina el trámite. En un lapso de 24.72 horas, uno vuelve a ingresar en la misma página con su usuario y ya va a tener disponible el archivo con el documento que pide, la documentación. Bien, todo esto último es una elección propia, ¿no? El hacer ese tipo de trámites de manera online para aquellas personas que lo quieran hacer o lo puedan hacer. Pero también esos trámites se pueden hacer físicamente con turno previo, obviamente. No, 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 nosotros... Bien. ¿Qué pasa? Los trámites físicos son en papel y estamos en nuestra repartición, en todas las reparticiones, estamos con mucho problema de personal como para poderlos hacer en papel. Entonces, bueno, el tema de la informatización permite que haya muchas personas que puedan estar en sus domicilios trabajando, haciendo justamente esos trabajos informatizados, y es una manera de poder brindar la solución. Bien. En caso de que alguna persona, porque evidentemente hay muchos que por allí no saben cómo hacerlo, no queda otra que buscar a alguien que les ayude, ¿no? O sea, asesoramiento, ¿no? No hay forma de, por ejemplo, llamar a un número de teléfono del registro civil y que alguien nos vaya asesorando. Lamentablemente no, no disponemos, pero siempre les recomendamos, por ejemplo, a los adultos mayores que busquen un nieto, un sobrino, que siempre están más conectados y tienen más posibilidades de entender el trámite, cómo hacerlo. Igual, de todas maneras, no es difícil hacerlo. Bien. Pasa que también nos ha encontrado la pandemia con un montón de cosas a contramano, ¿no? En este sentido de no habernos... Yo creo que también tiene que ver con el uno haberse acostumbrado a hacer las cosas de una manera y de repente tener que aprender tanto llega a complicarse. Pero bueno, Marcela, es buenísimo entonces que nos pueda comentar todo esto, porque nos va ampliando un poco el panorama. Por allí se creía que no, que no se estaba trabajando, o que sí, o que era complicado. Pero bueno, sabiendo que se puede hacer todo tipo de trámites, excepto el tema de uniones civiles que no se pueden hacer, todo lo demás está funcionando prácticamente normal en otros carriles, pero estaría funcionando. Estamos funcionando con turnos, con todas las prevenciones, obviamente, del momento que estamos viviendo. Pero bueno, le damos información al público, le pedimos al público que no se acerque, por favor, sin turno, porque estamos dejando ingresar solo a la persona que tiene turno. Y en el caso de las inscripciones de nacimiento, por ejemplo, nosotros nos contactamos con las mamás y las citamos y le damos el turno, lo entrevistamos, le damos los turnos para cuando tienen que concurrir. Que no se acerquen las mamás tampoco a pedir turno para nacimiento, porque nosotros las contactamos por teléfono. Perfecto, Marcela, le agradecemos por su...